Hoy es un día de particular emoción y orgullo para todo el pueblo argentino porque el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas unánimemente, con el voto de todos sus miembros, países del África, de Asia, del Caribe, del América, han reiterado la obligación del Reino Unido y la República Argentina de reanudar las negociaciones para resolver el conflicto de soberanía de las Islas Malvinas. Como dijo hoy la Presidenta de la República Argentina, estamos listos, estamos listos para sentarnos a la mesa de negociaciones y cumplir con la resolución. Esta resolución y las 39 resoluciones que la antecedieron. Porque la Argentina cree que todos los países miembros de las Naciones Unidas tienen que aceptar la decisión de este cuerpo. No nos cabe duda de que las Malvinas son argentinas. Sin embargo, consideramos que el llamado de las Naciones Unidas es una obligación para mi país. y debería ser una obligación para el Reino Unido también. Es una vergüenza que un miembro del Comité de Seguridad como el Reino Unido ignore las resoluciones de las Naciones Unidas. Yo entiendo que Gran Bretaña tiene todavía actitudes coloniales. Y que sus deseos deben ser aceptados por los pueblos del mundo. Está equivocado. La Argentina no pretende colonizar las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas son una colonia de Gran Bretaña. Las Islas Malvinas son una colonia de Gran Bretaña. No lo dice la Argentina. Lo dicen las Naciones Unidas.